¡Tan tan! ¡Tan tan! ¡Tan tan! ¡Tan tan tan! ¡Hoy chicos! ¡Cocos! Y... ¡Hazenme coquete en este otro nuevo vídeo de Fortnite! Hoy es story time. Os voy a contar cómo conseguí a Kit y la historia que tiene detrás. Dadle a like si queréis escucharla y os prometo que será la mejor historia que escuchéis en vuestra vida. ¡Yupi! ¡Wow! Y ya se pone ese like. El Kit, antes de cuando Kit ya estaba con la máquina, todo se fue y estaba practicando la fuerza con Jules. Para practicar a ver cómo sus puños, cómo de fuertes eran hasta que llega su padre y le dice ¡Venga va! Si quieres hacerte fuerte, ven conmigo. Entonces, se van al parque placentero y empiezan a dar una hora de vueltas. Todo el rato al parque. Solo que el padre se para en la casa de su amiga, su novia, Skye, que inafortunadamente murió. Pero esa historia es para otro momento. Es cuando el Kit le pregunta quién era su madre. Entonces, el miausculos le dice, tu madre era la gata tóxica esa. Solo que contaron y vino el dragón Musu a darles a su hijo que ese era Kit. ¡Sí! Ese era Kit. Por eso eran tan familiares. Los trajo a Kit. El miausculos le agradeció muchísimo. Se quedó con Kit y fue su madre, porque su madre luego se fue al mar. Se encontró el tsunami y se hundió su barco. Entonces, se meten en la casa de Skye a revisar y encuentran unas máquinas de videojuegos muy chulas. Y por eso se quedan ahí para siempre a jugar y a jugar. Y se alquilan esa casa. El padre le enseña a hacer fuerza. Y sí, al final acabó bien, pero aún aquí no se acabará la historia. Tendrá parte 3, parte 2, parte 4, parte 5. Ahora, os voy a poner cómo he conseguido a Kit en un stream con mi padre. Suscribiros, que estamos a muy cerca del millón. Dan de like si queréis que haga más Storytimes. Y os paso con el vídeo. La de Kit, mira, es que ojalá me la pudiese poner. Me faltan 5 niveles, pero sí, vamos a por ella y luego me la pondré, ¿vale? Vamos a las desafíos de mapa. ¡Ay, cómo mola esta temporada, Ica! No cae nadie. Sí, 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 que hay uno. Que hay una squad. De momento, primero, vamos aquí, que aquí hay un helicóptero. Vale, pues ahora voy a encontrar gnomos. También vale para mí, entiendo, ¿no? Claro. Pero te los dejo a ti. No, porque los podemos coger los dos. Pero déjame mirar antes. Sí, sí, son aquí. Son por aquí. Bueno, ahora busco a gnomos. Todo por aquí. Vamos, gnomos. Vamos, gnomos. Déjame mirar las cajas de munición porque me da la experiencia. Mira, 14.000 de experiencia a registrar una caja. Por toda esta isla, en teoría, es por aquí. Dispara. Ah, estás reventando. Ah, para ver mejor. Espera, 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 voy a visitarme un vídeo donde encontrar los gnomos de la de esas. O sea, hay que mirarla porque si no... Ah, que ratije. Vale, uno está en una barbacoa. A ver si ves desde arriba. En una barbacoa. A ver. Sí, una barbacoa. Voy a buscarla. Ahí hay un gnomo, papá. ¿Somos tontitos o qué? Aquí, papá. Ahí voy. Lo busco. Ahí. Que ratija soy. Ah, mira, la barbacoa está aquí. Sí, ahí. No, pero tiene que estar el gnomo ahí. No me da tiempo. Sí, aquí está el gnomo. Él aquí. A ver si llego yo. Rápido, 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 rápido. Ocho. Sí, te da tiempo. Ah, venga, solo quedará uno. Ah. Está ahí el tío. Son dos encima. Déjamelos matar. Muerto. Vale, uno muerto. No, no, no lo mates. No lo mates, saludos. Está aquí. ¿Muerto? Muertos. Venga, 35.000 de experiencia más. Nivel 56. Sí. A por el último gnomo. En donde he marcado hay un helicóptero. Helicóptero. Bueno, en una casa roja. Parece ser que el gnomo que nos falta está en la casa roja. ¿En dónde está? ¿En dónde está o no? Vale. Ahí, ahí está ahí. No, en ese árbol grande. Aquí. ¿Ves el gnomo? ¡Hija! Aquí. Aquí. 35.000 de experiencia. Hay uno. Aquí, aquí al lado. 122. Le he craqueado. ¿Cómo no le he disparado, tú? Se está curando. Buenísimo. Le he hecho. Le da, le da. A mí me ha matado. ¡Ja, ja, ja! Aquí hay otro a uno. O sea, son... Ah, claro. Porque estamos solo contra Squatch. Remátalo, remátalo. Remátalo. ¡Experiencia! Es experiencia, papá. Ir a campo y sobrevivir. Tengo un tío, papá. Tú también. ¡Ahí! Arriba. Qué ratón. 11. 83. 43 muerto. Hay que continuar a jugar. Gracias por tu eliminación. He subido de nivel. Solo registrando... 52. Deberíamos estar en el superviviente. 50 jugadores restantes. No, en campo de ahí no, pero... ¿Aquí? Mira, están aquí sus combos. Ah, no, son los saqueadores. Saqueadores, sí. Nunca he atacado todavía. No se ha atacado. ¿Ves? Tío, ¿por qué no les doy ni una bala? Es que hay uno con lanzagobetes. Toma, 86. Ah, está movido el tío. Hay un pavo, creo, ¿eh? Igualmente. Me parece. No, no, aquí no hay un pavo. Si no, eso le estarían reventando al pavo. Vamos. ¡Lutarro! Lanza agobetes. Uy, la lutarro es increíble, ¿eh? Ya. Lutarro es... Pero claro, mira la vida que me han dejado. Porque tú tampoco tienes muchos. ¿También tenemos 25? Bueno, habrá que esperar 25. Cuando queden 25 ya está. Entiendo que se la hay. La lancha la tengo así. Va, va, va. Si no me ayudas, no puedo. Abajo hay otro tío. ¿Ves? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡Efe! ¡Ah, mira! ¡Mira, perfecto! ¡Mira, perfecto! ¡Ole! ¡Choga, choga! Rápido, es el primer jugador en pescar. Ahora no puedo mirar, pero ya miraré. En cuanto pueda, miro los nuevos. Acorda los chicos del disco. No sé si están los mods. ¡Vamos! ¡Doscientos! De... ¡Doscientos! Vale, pues hemos de ir aquí. Ahí, 316. Luteamos los cofres. Nos vamos aquí. Volamos. Y en 10 segundos tenemos que matar a... Tenemos que dispararle... Hacerle daño a alguien. Caes en un sitio y tienes 10 segundos para hacer daño a cualquier persona. Lo ideal sería... Te dejo a ti registrar. No, lo ideal sería matar al océano. Para la caja donde hay, hay, hay muchísimos... Bueno, el cofre es a saco aquí, ¿no? Uf, aquí hay... Uf, aquí hay... ¡Vamos! ¡Primero aterrizaje, tú! Mira, es que... ¿Esto te da algo? Doscientos experiencia. Aquí hay que estar cofre que me marcaste antes. Cuatro. Pues aquí nos va perfecto. Aquí, papá. Ya está, completada. Venga. ¿Este 5.000? No, no, no. Muerto uno. No mates al otro, no lo mates, no lo mates. Pica, pica al cielo, pica al cielo. Venga. Ahora, rápido, ahí, ahí, ahí. Rápido. Antes de tiempo. Para luego... Aterrizar. Aterrizar, ¿no? Ah, no, es aquí. Es para desvaz aquí. Y con este vuelas... Hasta ahí. Vale, perfecto. Ahora le doy a donde el tío. Primero lo localizo, a ver dónde está. Ahora hay que caer y darle, ¿no? En menos de 10 segundos. Es lo que estoy haciendo. Si no te vuelves a meter todo el rato dando saltos aquí... Sí, llegar, llego. Pero aquí no hay nadie. Que yo he visto construir. Claro, construir, no me estoy haciendo. Pues ya está, ahí, Peña. Uno. Dos. Sí, ahí hay uno. Cuatro. ¡Vamos! Lo hice. No lo sé, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, pues... Sí, 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 nivel 50. No, tú, me queda... Esto. Venga, va, si ganamos esta partida, lo consigo. Sí, hay peña, ahí. Let's go. Superviviente de nivel 2. Espérame, déjamelo a mí. Sí, sí. Vamos, Keith. Sí. Oh, buena, buena. Ojito, 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 ojito. Vamos, vamos a volver a la sala. 150 pavos. Vamos. Vamos. Guapo. Guapo. Guapo.